Hola, un saludo para todos los que nos siguen en las redes sociales en español. Ayer estuvimos transmitiendo desde Plaza Elizabeth en el corazón de Hungría. Hoy estamos transmitiendo desde el Parlamento de Hungría, donde cerca de 50 jóvenes que participarán en el YEMFES estuvieron aquí representando a su nación. Nos encontramos a dos de ellas, queremos preguntarles qué sucedió allá adentro en el Parlamento y qué significa para ustedes representar a su nación. ¿Cómo es su nombre y de dónde vienen? Yo soy María Angie de Venezuela, que dentro del Parlamento me ha gustado mucho porque uno de los diplomáticos de estas personalidades nos invitaban a nosotros los jóvenes a dejar precisamente, o sea que se nota realmente la presencia de Dios en esta ciudad. Y que también yo lo sentía como que debíamos de llevarlo también a nuestros países. Para mí representar a mi país también es como muy importante porque Venezuela ahorita pasa por momentos de mucha desunión. Entonces sentía que es excelente o que es una gran oportunidad poder regresar todos nosotros con este deseo de también seguir construyendo puentes entre tantos. ¿Y tú qué piensas de este evento? ¿Nos puedes compartir tu impresión? Sí, soy Janet de Colombia y bueno, para mí estar hoy en el Parlamento fue una experiencia muy grande porque fue ver cómo también esta idea de un mundo unido, de la fraternidad, entra también a las grandes esferas y a la esfera política. Me llamó mucho la atención cómo los parlamentarios, los diputados, estas personalidades acogen también nuestro ideal y ven que tiene como un gran impacto también en la ciudad, ya desde los preparativos y pues ya ahora ver 12.000 jóvenes en la ciudad pues es una cosa demasiado grande. Entonces, digamos, me llamaba mucho la atención esta parte y también la claridad con la que hablaba Emma y con la que decía que éramos nosotros los jóvenes quienes habíamos escogido Budapest para realizar este evento. Entonces, como también el compromiso de responderle a la ciudad, pero no solo a esta ciudad, sino también a las ciudades en las que nosotros estamos. Entonces, para mí representar a Colombia lógicamente es ese compromiso de inundar, digamos, los diferentes y nuestros pequeños espacios con este fuego pues de la fraternidad y llevarnos todo lo que estamos viviendo pues también a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!